bienvenidos a tu espacio moda 2021 hoy te quise traer este hermoso vídeo de vestidos de gala para niñas ya que a veces nosotros como madres llevamos a las niñas a ciertos eventos donde se requiere formalidad estos vestidos están hermosísimos bonitos y sobre todo esa elegancia esos colores pasteles que los caracterizan muy finos y elegantes así de que luce a tus nenas con estos especiales atuendos para este año 2021 la verdad están muy bonitos para una cena importante una cena en familia para una boda para diferentes actividades tú los puedes usar así de que espero que disfrutes el vídeo hasta el final ya que vestido de niña consejos y más en este espacio de moda 2021 así de que disfruta el vídeo los colores están bonitos los colores acuérdense que les dan a toda piel de toda nena se ven hermosas espectaculares disfrútenlo y nos vemos en el siguiente vídeo también invitándote a que te suscribas totalmente es gratis a que compartas también es gratis y que activen la campanita para que te caigan notificaciones de este canal moda 2021 un saludo y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!